Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que hemos avanzado públicamente es reestructurar la deuda financiera de Cantabria. Si no reestructuramos la deuda que actualmente tiene el Gobierno de Cantabria, no hay recursos suficientes para financiar absolutamente ningún programa electoral. Para que la economía de nuestra región vuelva a crecer y crear empleo estable y de calidad, debemos de cambiar nuestro patrón de crecimiento. Debemos ser valientes y pensar a medio y largo plazo para aprovechar todas nuestras ventajas competitivas que las tenemos y para apostar por unos ejes estratégicos de futuro. El primero, las energías renovables, con especial atención a las energías marinas. Tenemos una posición destacada internacionalmente en este campo, en ámbitos como el desarrollo de tecnologías en energía eólica o también la fabricación de máquinas eléctricas para aerogeneradores. Por otro lado, el desarrollo de un campo en el que también somos punteros, que es el desarrollo de la biotecnología y de la biomedicina. La aplicación masiva de la tecnología a los productos y a los procesos que incrementen su valor. Tenemos que fomentar el desarrollo científico y tecnológico y el espíritu empresarial. Y esto lo tenemos que hacer con mayor inversión en IMAX de Masí, clave, como les digo, para la generación y acumulación de conocimiento y capital tecnológico en nuestras empresas, en las empresas de Cantabria. El objetivo inicial que nos planteamos es volver a la inversión del año 2010, que era un 1,16% del PIB de Cantabria. También nos planteamos alcanzar el objetivo de un número de investigadores equivalente al 5 por 1.000 de la población activa en la próxima legislatura. Es decir, alcanzar los 1.500 investigadores. Nuestra intención es la recuperación del Instituto Cántabro de Finanzas, como un banco público de desarrollo regional capaz de impulsar el empleo y la riqueza de Cantabria a través de la financiación de proyectos de inversión productiva, tanto de titularidad pública como de riesgo y titularidad privada, que sean considerados estratégicos, que se enmarquen dentro de esos ejes que les acabo de citar. El objetivo es facilitar la financiación a la actividad productiva, bien con recursos propios de la entidad o captando financiación del exterior. No queremos que ningún proyecto de inversión viable se quede sin financiación en Cantabria. Y por eso queremos participar, algo que no se hace actualmente, en la toma de decisiones en función del riesgo que asuma el Instituto Cántabro de Finanzas. El futuro de Cantabria ha de ser fruto del diálogo y del entendimiento entre todos los actores, los actores sociales, económicos y políticos. Creo que Cantabria necesita un gran pacto por el futuro de nuestra tierra. Cantabria tiene futuro y eso lo compartimos todos los que estamos aquí. Y creo que tenemos la obligación, yo desde luego tengo la obligación, pero creo que todos nosotros, de poner toda nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo y nuestra capacidad al servicio de nuestra tierra. Yo sé que si lo hacemos, no solamente vamos a conseguir un futuro mejor para nosotros, que es lo que queremos, sobre todo conseguiremos un futuro mejor para las generaciones venideras, que es de lo que se trata también. Gracias. 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 Gracias.